Y de nosotros depende alcanzar esa tierra prometida, alcanzar ese cielo, gloria a Dios, aleluya, alcanzar esa salvación. Y por eso es que nosotros tenemos que caminar de una manera, gloria a Dios, aleluya, con sabiduría, no olvidando, bendito Dios, aleluya, que la palabra es la lámpara que nos va a guiar cada día, que la palabra es la que nos va a llevar hacia ese camino. Bendito sea el Señor. Si muchas veces a la misma iglesia, yo sé que a veces se sienten incómodos cuando se les dice cosas, cuando se les exhorta, cuando se les llama la atención, cuando el siervo que está parado en este lugar está dando un mensaje y luego dicen, wow, está hablando porque él lo vio o alguien le dijo. Pero muchas veces, hermanos, créanme que no es así. Muchas veces uno no tiene ni idea, pero cuando uno suelta la palabra, Dios sabe por qué lo hace. Y esas muchas veces nosotros tenemos que recibirlo con alegría. O sea, cuando él recibió la palabra y llegó a su casa y vio que su mujer se había ido con otro hombre y le había dejado los hijos ahí tirados, él lo primero que hizo fue rascarse la cabeza, me imagino, y fue a quejarse con Dios. Es una realidad. Pero miren, hermanos, que este hombre cuando ya había dejado todo y dijo, bueno, ya no quiero saber nada de esta mujer, quiero empezar mi vida, Dios. Y Dios, ¿qué hace? Lo manda a buscarla. Y todavía a pagarle al hombre que la tenía en sus manos. Tuvo que pagarle, gloria a Dios, aleluya, para poder traerla. Y le dijo, Dios, tú vas a darte cuenta que cuando tú hagas eso, vas a restaurar ese corazón y vas a ganar, bendito Dios, aleluya, muchas vidas. Este hombre siguió en obediencia a pesar de que ya le habían hecho muchas cosas. A veces nosotros, hermanos, vivimos una vida difícil, ajetreada, llena de estrés y cuando se nos encomienda algo extra sentimos de que el mundo ya no. Y de por qué no ponemos a alguien más, por qué no le dice a alguien más, por qué no hace esto, por qué si ella no hace nada o si él no hace nada, dígale a él, aleluya. Pero muchas veces Dios permite eso porque quiere pasarnos a un nivel diferente. Porque Él quiere que nosotros verdaderamente veamos la victoria, veamos la luz más allá de túnel, aleluya. Bendito sea el Señor. Así que glorifícate, oh bendito, gloria a Dios, aleluya. Así que levanta tus manos en señal de victoria y dile al Señor, gracias Padre porque si yo estoy pasando por esta situación difícil, es porque quieres que yo sepa o que yo aprenda algo. Es porque quieres, gloria a Dios, aleluya. Hay un levantamiento en mi vida. Pero para que haya un levantamiento, tiene que haber primeramente un sometimiento. Y para que haya un sometimiento completo, tiene que haber, gloria a Dios, una humillación del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que representar, gloria a Dios, aleluya, en la humillación y en la obediencia, que es lo que va a marcar nuestras vidas para seguir caminando. Que es lo que nos va a hacer permanecer caminando en esa brecha, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Si bien iglesia hoy estamos, bendito Dios, aleluya, en el día de sacrificio, ya estamos al mes seis. Bendito sea el Señor, aleluya, medio año. Bueno, estamos empezando el mes. Yo sé que la mayoría viene en sacrificio a Dios, aleluya. Y si no pudo presentarse en la mañana, no hay ningún problema. Porque en realidad, nosotros, gloria a Dios, aleluya, nuestra intención no es de que usted venga. Es necesario que se congregue con nosotros. Pero el ayuno siempre es para agradar a Dios y no para impresionar al hombre. Muchos entendemos eso, aleluya. Queremos, gloria a Dios, impresionar, pero no agradar. Y es ahí donde nosotros empezamos a fallarle a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Qué es el ayuno? Que es algo que usted tiene que tener una relación con el Señor. Es algo que usted es solamente personal de usted con Dios. Es importante apoyar, es importante clamar los unos con los otros. Pero también es importante que su corazón esté bien delante de Dios. Para que lo que salga de su boca, aleluya, sea algo de gloria a Dios, de bendición para muchas vidas. Bendito sea el Señor, aleluya. El que perseverare hasta el fin, será salvo. Así que procura con diligencia, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, estar bien delante del Señor. Para que pueda, gloria a Dios, aleluya, alcanzar su corona. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que, hermanos, es precioso cuando nosotros agarramos esa línea del Señor. Y yo sé que no es fácil. Los trabajos, las familias, las circunstancias nos hacen menguar. Pero, si nos acercamos al Señor, si nos acomodamos a decirle a Dios siempre, todos los días, y no perder esas tres cosas importantes que no debemos descuidar, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. No necesitamos, gloria a Dios, aleluya, venir y mostrarnos, o estar muchas horas de rodilla. Pero que tu palabra, que tu boca, sea una alabanza para el Señor. Que tus palabras, gloria a Dios, aleluya, puedan ser, gloria a Dios, aleluya, de beneficio para tu propia vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria sea el Señor. Así que, vamos, gloria a Dios, aleluya, a seguir dándole gracias a nuestro Dios, aleluya. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir luchando. Porque largo camino nos resta. Largo camino nos resta, bendito Dios, aleluya. Así que, pongámonos sobre nuestros pies, aleluya.